Ya ha recibido la Junta 500 millones de euros más por parte del Gobierno de España. 500 millones de euros más. Y con estos 500 millones de euros más, el señor Mañuco lo único que dice es que va a dar 1.000 euros para la mudanza a los pueblos de Castilla y León. No, hay financiación más que suficiente para cambiar el rumbo de esta comunidad autónoma. Lo que hace falta es ambición. Este mismo plan es la confirmación de que no hay gobierno en Castilla y León. De que hay dos trozos de gobierno. Uno del Partido Popular y otro del señor García Gallardo. Que digo gobernar por llamarlo de alguna manera, por supuesto. En este pleno vamos a pedir que se ponga en marcha una ley de reto demográfico en Castilla y León con medidas fiscales, con medidas industriales, con medidas económicas, para brindar la prestación de los servicios públicos en el medio rural. Vivan donde vivan los castellanos y los leoneses, para mejorar el transporte, para mejorar las infraestructuras, para hacer un proyecto global ambicioso en Castilla y León que permita revertir la sangría demográfica que durante los últimos 40 años han provocado las políticas del Partido Popular.